¿Qué le ha parecido la actividad que se desarrolla hoy día aquí en la comuna de Pelarco? Bueno, hoy día estamos en gobierno en terreno, muchos servicios públicos, nosotros estamos atendiendo a muchos niños y niñas de la comuna de Pelarco. Yo creo que es uno de los gobiernos más importantes y más significativos que hemos tenido nosotros, con tantas familias que han estado, y yo creo que cuando se involucra la municipalidad es muy importante. Agradecer a todos los funcionarios de la municipalidad, al alcalde, a Educación, por la muy buena organización que tuvieron y el objetivo yo creo que está más que cumplido. Así que felicitar a cada uno de los funcionarios, a las familias que hoy día estuvieron trabajando y aportando también para Pelarco en estas fiestas patrias. Así que desearle a cada uno que pasen en familia un lindo 18 de septiembre y en familia y portándose muy bien.